qué pedo, qué pedo mis perritos, mis perros de mi chucho, mis perras ¿cómo está mis perros? ¿está tranquilo? ¿todo pijudo? todo, mira, mis perros, yo aquí voy a dar una partida de Call of Duty Mobile de Tierra el Sol vs. Squats esta vez isolates, papá, isolates, señores vamos a New Vision City, papá uy, pero aquí tenemos gente, mis perros, aquí tenemos gente a ver qué pedo costó más gané, hijo de puta, así que nos guachamos, pónganse vivos, perros ahí nos encontramos al rato, a ver qué pedo costó más, mis perros qué pedo, si nos encontramos de verga o no pónganse vivos, pues quiero pijeo aquí, quiero que atraqueen los vergazos eso es lo que venimos, papá uy, que tenemos aquí, DRH, Magnum War perfecto, precioso, bello, hermoso agarramos esto, lo otro, traiga para acá de aquí, señores, chichito, venga quiero preguntarle algo, mi perro, fíjate que ahí la gualcince, uy, qué pedo, mi perro no, mi perro, cerote, vale, verga yo estaba emocionado, mi perro, puta hay un cerote aquí, vamos a darnos pija, qué es lo que queremos corrido a esta mierda, puta sinceramente, me quedaron mal estos madres, perro, yo hice el esfuerzo chichito, uy, qué pedo lo invoque, señores, lo invoque ¿cómo está la cosa, mi perro? chichito, venga, no le voy a dar nada, mi chucho majita, la buena hu, hu, hue, puta a ver, que chichito, venga, chucho, ve yo lo quiero platicar, chucho ganemos esta mierda entre los dos vamos a ser invencibles este tema, mi perro ya, mucha paja, es que te voy a quebrar déjame la verdad, que te voy a quebrar para el suelo, para el suelito, papá vamos a ver, creo que tenemos aquí se salió basura, va la pija aquí no queremos jugadores de mierda va la verga, basura, la rata que es salgase como la puta rata que es que me cae mal la mierda que salga mi perro yo si me matan, aguanto hasta que me zampen la última bala, mi perro aguanto ahí que me saquen la mierda pija, me va la pija porque no estoy haciendo nada aquí mi perro, un botito y un jugador dale verga, yo me esperaba ahí una cien escuadras, un despide pero recio, papá, no te nada, chucho que cagada, dale verga aquí tienen que estar sí, sí, sí señores, es un honor informarles que vengo a cagar el palo traigame esa gildita, papá majita la buena majita la buena, señores puta una kill de regalo, que mera verga uy cuántos hay aquí a ver si no nos sacan la mierda aquí, mi perro hey, chucho, cómo está la cosa, mi perro cálmate, cálmate, loco no te dejes venir así como que te pica el hui, hui, hui uy, tenemos otro allá a la verga, tengo uno en la izquierda, enfrente y atrás shh, eh, hijos de puta, no así no se vale, va uno por uno, perro no me caen los tres cómo está, mi perro, cómo está la cosa este maje más señales, eh perro, boloncho, papías uy, qué buenos movimientos tiene este maje anda mochila, tacerote va a ser como una ladilla en el culo perro, boloncho, papías quédate quieto, loco quédate quieto, que te pica el naje, este maje, como que anda un tizón en el culo, perro huyan no, 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 no me están agarrando aquí mal posicionado y me están disparando de todos lados eso no se vale nos metemos aquí estas casitas están vergonas, mis perros esto da una protección y como para sacarle la mierda a una escuadrita aquí, mi perro está perfecto esto, chucho está perfecto hey, hijo de puta ahí está, mi perro es que qué bug macerote el que anda a mochila, maldita, mi perro qué bug macerote pero ya se lo cargó la verga ya se lo cargó la verga, mi amigo qué bello hasta ahí llegó la picazón de Nancy que se andaba, papá hasta ahí llegó vamos a la pija, mi perro esta zona es lo que no me llega a mí chuchito, espérame, déme jalón eso es bello vámonos, vámonos se murió el chofer valió verga tengo que ir en el helicóptero, mi perro mi perro, le entendí a esta mierda yo no sé cómo es esto pero vámonos a la pija porque si no nos pela, chucho vámonos, vámonos aquí ya se terminó esta mierda saber qué pedo, señores ¿qué tenemos? aquí tenemos otra mochila por la gran puta bueno aquí vamos de nuevo, señores esto es lo que quiere esto es lo que quiere mi perro, ¿cómo está la cosa? magí la buena te quiere quebrar el culo magí la buena no se le esperaba esta no se le esperaba va mi perro, no se le esperaba cheque tráigame eso mamá, ¿qué anda? uy nos curamos, nos curamos tiene que andar la escuadra por aquí, mi perro no me voy a confiar, mi perro tengo que moverme no voy a hacer la del chamuco mira, hay un cerote en un carro no sé, pero siento que vienen por mí sí, mi perro porque si es la escuadra está paloma dijo el salvadoreño cádese pía bájate ahí, loco ese más se vive en esa mierda veníamos unos pías aquí ¿qué es lo que hay que hacer, chucho? ahí está uy, este es hijo de puta vamos a encargarnos de destartalarle esa basura este más va a venir estoy seguro que este más va a venir, mi perro vamos por él ¿qué se me hace que sí? ¡a huevo! ¡a huevo! uy, chuchito, como que lo llevo la calaca, mi perro ¿cómo está la cosa, mi perro? ponga de vivo, hombre no está viendo que aquí el que no le pone vivo le estartalan el culo cargadorcito dorado qué belleza, mi perro qué belleza no, ya siento que está DRH, qué pedo fuck, ¿cómo anda reventando este DRH, mi perro? mirale la esquincita que me anda, mi perro ¿cuál está ahí? verdacita ahí como moco de alien, chucho está más o menos más o menos más o menos, papá no, pero está pasable como agarrar una ruleta que te cuesta un ojo de la cara, puta este está vergón, mira más o menos, mi perro yo sé que ese hijo de la gran puta me tiene en mira, chucho este que se pilla me tiene en mira a ver si no me mete un francazo ahorita que me subo aquí a ver si no me lo mete este hijo de la gran puta ¡hijo de 60 puta! ves que te dije, chucho ves que te dije, mi perro no me voy a zanfiarme aquí no sé ¿y qué pedo? es una escuadra a la verga, aquí hay otro ¡intruso! ¡eh, loco! yo llegué primero no te la pija aquí, loco esta mamá es que si son zampados ¿qué pilla, chupudo? pero ¿sabes que están dando pilla entre ellos? ¿qué pido? no, mi perro yo de aquí no salgo aguante, aguante, chucho aguante yo sé que me están vigiando yo sé que me están vigiando ya los conozco hijos de puta pelenme la pija ¿por qué no me pelan el camote y lo cuecen y se lo hartan mejor? los hijos de puta son pijas de virgos, chucho ya los conozco yo ya va a ver ya vas a ver este hijo de puta voy a salir a ver aquí a ver qué pedo ¡ah! ¿qué te dije? ¿qué te dije, chucho? ¡ah! ¡magia la buena! ¡hijo de la gran puta! ¡qué pisada te voy a pegar! ya te descubriste, culero ya te descubriste ¡ay, papá! agarrate, amarrate el calzón porque te lo voy a bajar todo te voy a poner una levantada pie que hasta loco vas a quedar no te vas a reír ni con una florida ¡hijo de la gran puta! déjate pajas déjate pajas ya te me hace creer ¿qué? que vas a comuflajear ¡ya te digo la gran puta! ¡perra! ¡ah! ¡magia la buena! ¡tire bien esa mierda, perro! ¡puta! solo para el nance tanta mierda solo para el culo vale verga, chuchito ¡uy! vamos a ver un gustazo aquí, señores ¿qué tenemos? ¡uy! no andaba mejor a ver yo creo que eso es lo más gracias, chucho no andaba mejor a ver ya no uso las rueditas ¡uy! otra quincita ¿qué es lo que veo aquí? ¡quédate quieto! ¡quédate quieto, loco! ¡caremoco! ¡vejco de cepilla! ¡uy! la otra imagen la buena señores ¡adamos magia para repartir, señores! ¡ye be ya! llama al 911 4.000 Rambo Boom ¡eh! vamos a ver si la tiene si la tiene emocionado ¡explota mierda! ¡va a explotar o no va a explotar! ¡uy! ¡qué bello! ¡qué bello! ¡eso es lo hermoso! ¡ve! otra quincita venga para acá deja arrastrarse ahí ¡uh! lo mandamos de una paloba y mi perro no tiene por qué estar sufriendo aquí arrastrándose en este suelo ¡uy! ¿qué pedo mi perro? otra quincita ¡vengan perro! ¡estas! ¡bello eh! para completar señores este clip ¡perro chicho! chicho te la p*** la p*** aquí ¡familia! hoy se come escuadra pisada señores ¡papá chicho! ¡hue la gran p***! cuando tiraron a piedra invisible y pesco se pilla y ahí viene otro cerote mira mi perro ¡no! esto es feria papá esto es de p*** señores ¡hey! si me pego en esta p*** en esta p*** muda porque no me atropella el cerote chicho ¡ja! así que ya los conozco esas son las que yo hago ¿cómo no van a creer que ellos no se lo creen estos majes? vámonos esta zonita ya revienta el nance papá ¡ah esta zonita! te pela como guineo uy tanque vamos por el tanque mi perro vamos por el tanque señores vamos por el tanque señores vamos a poner la granadina ¡uy! ¡hijo de la gran p***! ¡suerte! ¡suerte! ¡suerte que te mames! no pega ni m*** y suerte que ya le dejaron el daño a ese tomper y huep*** si no es una sola mi perro si no es una sola mi perro quiero decirle que a mí me gusta todo el Call of Duty menos esos tanques hijos de la gran mil ¡p***! ¡váles de esa mierda por supuesto! ¡fija! ¿cómo detesto esta mierda yo? ¡uy! ¿qué tenemos aquí? si es que son dos si es que son dos ¡no! usted ya como que lo cargó a la verga mi perro ¡venga! ¡uy María! disculpa ahí respetito ahí a las mujeres que andan dándolo todo aquí en las partidas respeto, respeto y usted tráigame esquilcita señor ¡uy! ¡otro! ¿qué? ¡perfecto! ¡precioso! ¡hermoso! ¡qué pedo! ¡ah! ¡la verga! ¡no lo puedo rematar! esta es habilidades 1 puntería 0 ¡jajaja! mato tres de p*** en movimiento y no puedo matar a un cerote gateando ¡a la verga! ¡jajaja! voy a cambiar esta por la Rush quería la Mag pero mejor la Rush es que la Mag es más como para de cerca mi perro la Rush tiene un alcance chulada perro chulada un alcancito ahí que les parte el culo esto más es mi perro mira el de p*** ya sé que ya sabes cómo juego yo mi perro al despije aquí si nos revientan el culo ni pedo pero hay que ir con todo chucho mira ve aquí está uno descuidado lo que le pasa a uno para andar descuidando ve pongas vivo el chema este ya lo había pelado que es capaz mi perro como está la cosa hijo de p*** se zampó ahí en ese hoyo hijo de p*** magia de la buena magia de la buena quédate quédate vos hijo de p*** trapo cerote quédate quedito hijo de la gran p*** está la escuadra ahí está la escuadra ahí cálmense cálmense esto no es como ustedes piensan hijo de p*** mi perro creo que a la verga aquí hay otro magia de la buena p*** no sé pero la magia anda como que con un gran segundo dos segundos de atraso cuando lo presionas mi perro ya me han pelado así que la pongo y nunca sea la magia que pedo soy el Rambo camionero señores el Rambo salimos de acá salimos de acá lo primordial ahí las escuadras valen p*** de esta zona es lo que sí pela que pedo mi perro ponga vivo agarró el arma ya la agarró agarra esa mierda me lo estoy viendo que lo pelo Javier uy hueputa no me van a agarrar la añola aquí cuidamos la añola cuidamos la añola la añola son dos piazos y pa'l suelo como está la cosa mi perro traigame esa quincita menos resista ah anda magia no que p*** pa'l suelo chucho pa'l suelo mi Nancy será capaz que este cerote mi perro rebobino pa'l suelo pa'l suelo pa'l suelo ganamos esa mierda si huele a gran p*** mi perro prefiero darle Nancy o más de que darme la quincita mi nombre bala de p*** yo estoy sacrificando mi perro pa'l suelo esta partida es mía nadie me la va a arrebatar es mía precioso esta DRH anda reventando mi perro lo que te digo anda reemplazando la Odin no tanto así como la Odin pero quiebra culos quiebra culos mi perro bueno mi perro si te gustó el video dale like compartilo mi perro y nos agachamos el próximo video pónganse vivos